Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, espero que estéis pasando un día fenomenal. Después de un tiempo sin ofrecer esta sección, debido a trabajo y otras cosas, aquí estamos con una nueva edición del Top Pentakills. ¿Estáis preparados para ver las locuras más locas de la comunidad? ¡Vamos allá! Vamos con el número 10, vamos con el pequeño del sombrero, vamos con Cyclops. Nadie lo banea, pero qué opesta. Dicen que si Mahoma no va a la montaña, la montaña debería ir a Mahoma. El amigo Storm nos enviaba esta penta, está claro que si los enemigos no vienen, pues habrá que ir a su base, a donde nacen. Y Cyclops, vaya tela, ¿no? ¡Qué mago más fuerte y cuánto infravalorado está! Menos mal que con este tipo de jugadas llegamos a comprender el potencial real del personaje. Pero entre Cyclops entienden y no hay problema en hacer Pentakills. La verdad es que está opel, bicho. Vamos con el 9, vamos con una de Alpha. Cuando hablamos de DPS, este héroe es uno de los que más nos gusta. ¡Qué pesado es el judío! Doctor Pupus nos manda este vídeo con Alpha, ya sabéis, un personaje que cuando se pone a hacer daño, pues no para. Es como una metralleta. Te pega y te pega y te sigue pegando y te vuelve a pegar. Y el cooldown de las habilidades parece que es inexistente y vuelta a pegarte y vuelta al avión y vuelta al rayo láser. Desde luego es muy pesado. Quizás no sea el mejor combatiente, desde luego que no. Hay muchos por delante de él. Quizás no sea el más querido por la comunidad, desde luego. Pero nada te impide jugar con él, pegarte unas partiditas, echarte unas cuantas plays, para al final acabar haciéndote un buen Pentakill. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué doloroso es! Vamos con el número 8, un clásico ya en el top de Pentakills. Vamos con Moskov, el metralleta. Sí, Moskov tiene eso, que cuando se pone a pegar, pues no tiene contemplaciones. Es que le pega a todo, a todo lo que pilla, a todo lo que pasa por delante, a todo lo que pasa por detrás, por la espalda, por delante, por detrás, por al lado. Tiene daño, tiene salto, tiene stun, tiene ulti global, tiene daño en área. Es que es un ADC un poquito desbalanceado. No, 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 no nos pasemos, está bien. Pero nada le impide a Moskov coger y pegar unos cuantos palos y hacerse un jugoso Pentakill. Amigo Raditz, ¿eh? Te has quedado a gusto, ¿eh, campeón? ¡Claro que sí! Vamos con el número 7, vamos con la pantera en libertad. Vamos con Iricel, que al principio mete poco, pero cuando llega late game, ¡apártense! Nuestra amiga Pandora nos enviaba este vídeo, como podéis ver, a Iricel no le puedes poner las cosas fáciles. ¿Lo vas a lamentar? En serio, lleva cuidado con ella. Tiene un daño de área increíble y tan solo necesita pegar unos pocos palos para acabar haciéndose un lujoso Pentakill. Ay, 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 el día que la vuelvan a chetar, echémonos a temblar. Es que te pega mientras camina. Vamos con una de Lancelot. Sí, de Lancelot. Vais a decir, vale, mía, maca, el Lancelot no tiene mérito. Pues sí, sí que tiene mérito, sí. Sí, porque para Lancelot cuando ve a los enemigos es prácticamente como un buffet libre. ¿Qué pasa cuando Lancelot ve a 5? Pues que se tira por ellos, sin duda, porque no tiene miedo. Saca el poder del OP y dice, vamos allá, vamos a por todas. Y no duda lo más mínimo, se cepilla todo lo que se mueve. Incluso si se trata de un coche muy duro, que está muy duro, que hay que pegarle muchas veces. Le da igual, le pega. Abrazo fuerte amigo mexicano y bonito Pentakill. Jugando Lancelot, qué perro. Y vamos con el número 5. Vamos con otro mago. Vamos con Zask. Claro, es que entre dos es mucho más fácil, por supuesto. Vamos a verlo. El amigo Dark King nos enviaba esta penta. Y es que cuando Zask pone su torreta, no te debes arrimar. Porque sabes que la cosa no va a acabar muy bien. El equipo azul se tira contra él, pero la gran torreta de Zask hace todo el trabajo. Empieza a arrasar enemigos y casi sin darse cuenta se marca un Pentakill. Desde luego así es más fácil, ¿eh? Vamos con el top 4. Vamos con Leslie. Qué importante que es para una de carry posicionarse bien. Cómo se nota cuando así sucede. El amigo Raizen nos mandaba esta penta con Leslie. Quizás el mejor a de carry del juego. Vemos cómo va por detrás posicionándose. Intentando colocarse correctamente. Vemos cómo tantea a los enemigos. Mira qué críticos. Dos golpes le ha durado Vexana. Sigue presionando. Se tira Karina con todo y está a punto de matarla, pero se echa para atrás. Se coloca bien y empieza a pegar. Los enemigos parecen olvidarse de él. Acaba con Lapu-Lapu. Sigue golpeando a placer. Le pega unas cuantas toñas a Rubí que se tiene que marchar. Parece que se escapa. Pero usa su ulti y acaba matándola. Y aunque lo que quede sea un duro panda, Leslie continúa pegando. Fijaros bien cómo golpea. Unos cuantos golpes para quitarle el revivir. Y con la certeza que te da ser una francotiradora. Espera que reviva. Le pega un golpe y Pentakill. Vaya por Dios, qué miedito que da este AD Carry. Y vamos con el podio. Vamos con el top 3. Vamos a ver qué sucede con este pedazo de Ayabusa Molón. Que no le tiene miedo ni a la base enemiga. El amigo Sensei nos mandaba esta penta. Atención porque le mete con todo a Fanny que tiene revivir. Es casi una unoficial hexa kill. Fanny acaba cayendo, gastando su revivir. Se marcha casi muerta. Le pega un golpe, pero se marcha. Pero nuestro compañero no se conforma ni mucho menos con eso. Se sube para la calle de arriba. Se mete debajo de torre. Se tira contra Hanabi. Le mete con el ulti. Le baja muchísima vida. Acaba con ella. Le intenta meter un Zurique a Gosen, pero no consigue llegar. Atención porque llega a Fanny también. Sale con toda la vida. Está en zona peligrosa, pero aún así no le impide llevarse ese doble. Matar a Fanny y llevarse ese triple. Rubi también sale a tope de vida, pero le da igual. También acaba muriendo. Y cuando estás en la situación que estás, no te queda otra que intentar rematar la faena. Así que se mete debajo del nexo. Le pega con todo a Odette. Y se lleva este Penta Kill. Muy bonita jugada, amigo Sensei. Sí, señor. Muchas gracias por compartirla. Y bueno, señores. Vamos con el Top 2. Vamos a ver el premio a la determinación. Un jugador de Mobile Legends siempre tiene que estar listo para ganar. Nuestro amigo Waltree nos mandaba esta Penta. Y sí, cuando tienes una FK en base, se te quitan las ganas de seguir avanzando. De seguir esforzándote. Pero ni una FK impidió que nuestro amigo tuviera la determinación de intentar llevar esta partida para adelante. Hanabi, quizás una de carry que no está del todo fuerte como otros. Pero bueno, ahí vamos a ver lo que sucede. Ahí lo hemos visto. Sale de base. Se hace su buffo. Llega al lugar de conflicto. Activa todo el migate, no Goku y todo el potencial. Y empieza a pegar como un descosido. Pum, pam, pum, pam, pum, pam, pum. Los enemigos desconcertados no saben de dónde les llegan las hostias. El caso es que están recibiendo por todos los lados. Y mirando fijamente al único que queda vivo a los ojos, le pega dos golpes y Panta Kill. Ya sabéis, chavales, tener a una FK en base no puede condicionaros la partida. Nunca. Y bueno, señores, llegó el momento más esperado. El momento del Top 1. Una estupenda jugada con Gosen, pero además una edición y música excelente. Sí, señores, a la hora de valorar los vídeos también deberíais intentar curraroslo un poquito. Sí, porque el amigo Mike Van Mac nos ha enviado este vídeo con ese filtrito, con esta edición. Me ha gustado mucho. La calidad estupenda, la música estupenda. Así que esto gana muchos puntos. Y si además os pegáis una play como la que se ha pegado el amigo, entonces ya estupendo del todo. Aquí hace la de Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Con Ángela se lo curra bastante. Se mete contra los tres. Double kill. Acaba golpeando a todos. Triple kill. Ayabu sabe la cosa complicada. Se marcha, pero acaba flaseando. Le mete con todas las cuchillas y se lleva al Maniac. Ya casi entrando a base. Y con solo una persona viva en el mapa, o sea, Lucara, Ángela le mete la cuerda, le mete con todo y acaba haciéndose un Penta Kill. Y lo mejor de todo es que acaba ganando la partida con ayuda del support, con ayuda del equipo, pero se la marca, ¿eh? Y por supuesto, la calidad de la música, la edición y del vídeo ha sido impecable. Me encantan así. Tomen notas, señores. Así me gustan. Y bueno, señores, si queréis salir en el próximo Top Penta Kill, no dudéis en dejar vuestro Penta. En la descripción os dejo un link a Facebook. En los comentarios de este hilo podréis subir vuestro vídeo. Y cuanto más currao esté, con personajes más extraños y con más edición, mejor calidad y demás, pues más posibilidades tendréis de salir. Si me enviáis una carina o me enviáis lo típico que todo el mundo envía, pues claro, es menos probable que os ponga. Si me enviáis un vídeo en una calidad de 360 o de 240 y además en vertical, pues es muy difícil que ponga ese vídeo. Y bueno, ya sabéis que si no salís en el Top, puede que salgáis también en esta parte que utilizamos para promocionar la sección. Así que no tengáis problema. Llena tu vida de Penta Kills. Claro que sí, es el auténtico amor, la auténtica salud. Así que por supuesto, disfrutamos todos mucho viendo todas esas matanzas. Pentas, pentas y más pentas, claro que sí. ¿Cómo nos gustan las pentas? Que llevabais toda la semana pasada y la otra diciendo, Maka, no has subido el Top de pentas, tío, ya te vale, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que vas a dejar tira a la sección? No, hombre, no, claro que no. Las pentas tienen que seguir, tienen que perdurar. Tienen que seguir presente en nuestros corazones. Cada vez que hacemos una, ¿cómo nos ponemos de contentos? ¿A que sí, eh? Dejádmelo por ahí abajo en los comentarios. ¿Cómo os ponéis cuando hacéis una penta? ¿O ponéis cardíacos? Alguno dirá, yo me hago pentas como aguachurro, ya ni me inmuto. Y bueno, señores, por ahí abajo también os dejo el enlace al próximo WhatTheFuckMoment, el Top 10 de WhatTheFuckMoment, que lo haremos muy pronto. Para toda esa gente que no consigue hacerse pentas, pero tiene momentos graciosos que le gustaría compartir con la comunidad, os dejaré también por ahí abajo el hilo en la descripción a un enlace a Facebook. Y cuando tenga un montón de buenos momentos, pues ya sabéis, ahí caerá. Y bueno, señores, hasta aquí el Top Pentas de esta semana. Ya sabéis, si os ha gustado, no dudéis en dar un potente like. Si queréis estar al tanto de cada uno de los vídeos que subimos al canal, no dudéis en suscribiros. Ha sido un verdadero placer por mi parte. Nos vemos en el próximo vídeo. Y como siempre digo, ¡vamos que nos vamos! Gracias. 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 Gracias.